Que me malgasto mi futuro en tu paz, con mi manera de ser Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti, y soy rebelde Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti, y soy rebelde Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti, y soy rebelde No sé, que vestir me ajuda Como eu falei, uma roupa branca com metal vermelho E pra cobrir o rosto, você bota duas máscaras No sé, no sé, que vestir me ajuda No sé, no sé, que vestir me ajuda No sé, que vestir me ajuda No sé, que vestir me ajuda